¿Qué es la Nación? Que San Luis también Pero el Gobierno Nacional Ha dicho que no a ninguna provincia También, obviamente A San Luis, así que ahora Nos vamos a pronunciar nosotros El Gobierno Nacional da un bono Que lo paga de 2.000 pesos O 3.500 que lo paga en dos veces Nosotros les vamos a dar Les voy a contar Primero que les voy a decir lo que vamos a darle Al plan de inclusión Y después el resto de la administración Al plan de inclusión Le vamos a dar un bono de 3.750 pesos Que lo vamos a pagar 1.250 El 22 de diciembre Junto con el aguirado 1.250 El 22 de enero Y 1.250 El 22 de febrero Para toda La administración Pagadero también El 22 de febrero Perdón, el 22 de diciembre El 22 de enero Y el 22 de febrero Un bono de 7.500 pesos 2.500 pesos En diciembre 2.500 pesos En enero Y 2.500 pesos En febrero Y en el mes de marzo Vamos a cobrar Con el nuevo aumento Que lo vamos a estudiar Lo vamos a dar En el mes de marzo ¡Gracias!